Metropolitana completa, todas sus comunas pasan a etapa cuarentena. Tras un mes de este anuncio, 10 comunas de la región metropolitana dejarán el confinamiento total. Alhue, Melipilla, Talagante, Independencia, Las Condes, Vitacura, Loarnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa pasan a transición desde este jueves 29 de abril. La situación sanitaria evidentemente muestra algunos muy leves signos de mejoría. Sin embargo, también hemos decidido que la transición será más estricta. Una fase 2 que será menos permisiva que antes y que prohibirá la actividad física en gimnasios o lugares cerrados. Tampoco va a permitir el funcionamiento de casinos y el aforo en centros comerciales se reduce a una persona cada 10 metros cuadrados. Además, habrá restricciones generales. Las fronteras seguirán cerradas por otros 30 días y se aumentará la fiscalización de fiestas clandestinas, de desplazamiento entre comunas y de aforos en restaurantes, por ejemplo. Esto es un trabajo conjunto con carabineros. De manera que todas aquellas personas que están en comuna en cuarentena y necesiten desplazarse a aquellas comunas que van a pasar a transición, ya sea por trabajo u otros motivos, cuenten con los permisos de desplazamiento correspondientes. Y es que en la región metropolitana otras 42 comunas seguirán confinadas de lunes a lunes. Algunas de ellas pesa estar bajo esta condición durante meses. No pueden salir tampoco los espacios comunes, entonces las tengo a los tres niños más chicas encerrados adentro en el departamento. Es complicadísimo. Ha sido un poco complicado por lo largo que lleva, pero hemos salido adelante haciendo las compras planificadamente y saliendo los justos y necesarios. Bastante difícil porque el encierro de cierta forma causa bastante estrés. Igual con las clases online, igual es difícil y complejo, más que nada para mí para las clases. Ha sido difícil, pero las cifras no dan cuenta de reales cambios o disminución en los contagios. Al menos no en la mayoría de las comunas. Por ejemplo, La Pintana, el 26 de marzo pasado, un día antes de que comenzara la cuarentena total, registraba 444 casos activos. El 23 de abril ese número había aumentado a 790. En contraste, Providencia, por ejemplo, tenía 306 casos al 26 de marzo y tras casi cuatro semanas de cuarentena, lo redujo a 163. La gente que vive en hogares más ricos tiene mayor facilidad para descansar en los cuidados y por lo tanto les resulta relativamente más fácil quedarse en la casa y combinarlo con sus formas de trabajo desde la casa. Salvo que tú hagas una intervención fuerte de política pública, la capacidad de la gente de simplemente quedarse por sus propios medios y migrar al trabajo en su casa es mucho mayor en los sectores más ricos que en los sectores más pobres. Coincidentemente, las comunas que menos han reducido el nivel de casos activos son las comunas a las que más les cuesta reducir su movilidad y además las que menos han avanzado en el proceso de vacunación. La Pintana se suma en Estación Central y Cerro Navia, por ejemplo, que han vacunado a menos del 40% de su población entre 50 y 59 años con dos dosis. Un panorama que dista nuevamente con la realidad de las comunas de más altos ingresos. Si tengo dos permisos a la semana, ¿tengo que usarlos? No, señor. No tengo la obligación de usar los permisos para gastarlos. Personas que pueden quedarse en casa, deberían quedarse en casa. Porque hay personas que aunque quieran, no pueden quedarse en casa porque si no salen a trabajar, no tienen sustento para su familia. La cuarentena nos surta el mismo efecto en todos los territorios y pese a que existe una evaluación constante de los índices, tal como lo plantea la autoridad, difícilmente algunas comunas lograrán bajar sus cifras de contagios sin abordar otras problemáticas sociales más amplias como la informalidad laboral y el hacinamiento.